Bueno, lo que me hicieron una pregunta a raíz de unas declaraciones del secretario general de UGT de España, de Pepe Álvarez, en el que decía que se planteaba que quizás habría que hacer algo con los desempleados que están ahora mismo siendo perceptores de la prestación por desempleo. Yo lo que he trasladado es que hay que hacer una reflexión serena sobre lo que está pasando, porque además, igual que he dicho que la intermediación y la formación no es un fin en sí mismo, sino que nosotros lo que queremos es que esas personas que están cobrando siendo perceptores de la prestación por desempleo, del suicidio por desempleo, no sea una finalidad en sí misma, sino que nuestra obligación es ir formándolos, orientándolos y precisamente trabajar desde los servicios públicos de empleo en orientarlos y en insertarlos laboralmente. Entonces, que la prestación por desempleo o suicidio por desempleo no sea un fin en sí mismo, sino que trabajemos desde los servicios públicos de empleo autonómicos para insertarlos laboralmente. Lo que sí dije es que desde luego, desde el punto de vista estatal, existe normativa ad hoc que determina que en el caso de que se rechace una oferta de empleo adecuada, se establecerían unas sanciones, como infracción grave está recogido, pero eso es competencia del Ministerio de Trabajo y está en su potestad ejercerla o no ejercerla. Pero, como digo, en ningún caso se va contra los desempleados ni contra los perceptores de desempleo, sino que lo que se trata es de trabajar con ellos para ver por qué, por si alguna persona que es parada de larga duración, que a lo mejor lleva más de dos años en situación de desempleo, qué circunstancias le rodean precisamente para que no se pueda incorporar. Esa es nuestra obligación y es lo que venimos trabajando desde el Servicio de la Luz de Empleo con un modelo de gestión integral cuya finalidad es esa, mejorar la empleabilidad y, sobre todo, trabajar con las personas jóvenes que no han tenido nunca un empleo, personas que, digo, paradas de larga duración o personas que pertenecen a colectivos vulnerables, se trata precisamente de trabajar con ellos para propiciar esa inserción laboral. Es nuestra obligación como responsables públicos el propiciar eso. Gracias. Gracias. Gracias.